Hoy vamos a ganar la Copa Presidencial En la Liga Intercolegial Copa Presidente de la República se hace palpable el entusiasmo y la disciplina de los jóvenes que han participado ¿Y qué decir de las nuevas fichas que forman parte de la Copa Presidente de la República 2016? En esta vida nada es fácil pero tampoco imposible hay que ser humilde nada más porque esa es la base del éxito Mi única expectativa es salir a ganar en cada partido y dejar todo en la cancha Esto quedó evidenciado en el lanzamiento de la Liga Intercolegial donde estudiantes y profesores dijeron sentirse agradecidos con las autoridades por motivar y apoyar a la juventud en el deporte Bueno fue una experiencia completamente extraordinaria no hay palabra para describirlo Es positivo a nivel de la juventud porque se trata de combinar lo que es el deporte y estudio para un progreso y provecho del mismo estudiante A su corta edad estos estudiantes están llenos de talento y muchas ganas de comerse al mundo Prueba de ello nos compartieron algunos tips para conquistar la Copa Bueno estamos entrenando fuertemente para llegar a la final Estudiar y luchar hasta lo último El torneo está dividido en dos categorías sub 15 y sub 18 En total participarán 48 equipos de 43 colegios públicos de la ciudad capital el interior de la república incluyendo la comarca Novebugle El objetivo de este evento es que los jóvenes se puedan llevar un gran recuerdo de su intercolegial compartir en la cancha y saber que en esta disciplina se puede ganar o perder Liliana Bernal, Policía Nacional